Artemi Artemi, ven Artemi, deja drum Artemi, toma, ven Muy bien, ya los ignora Artemi 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 ¡Ay, no eres listo ni nada! ¡Venga! ¡Pues sí! ¿No? ¡Toma! ¡No, soy el que se ha mostrado! ¡Esto la ha dejado lado! ¡Qué guapo! ¡Ay, que me gusta estar en el campo! ¡Me gustan mucho los míos!